bienvenidos de nuevo a este canal de pasión a la parrilla muchas muchas gracias por estar con nosotros no olviden darle clic aquí al botón de suscribir que se encuentra en la parte de abajo aquí en el canal déjenos sus comentarios sus preguntas con mucho gusto vamos aquí a responder las como siempre al inicio de nuestros vídeos se encuentran los ingredientes y también aquí abajo en la descripción está el detalle de los ingredientes y algunos tips adicionales que pueden servirles para estas recetas vamos a comenzar este vídeo vamos a comenzar con estas pechugas de pollo aplanadas que vamos a colocar un poco de sal por los dos lados recuerden más o menos una proporción del 1% de sal con respecto a la pieza del producto echen una pizca de sal de cada uno de cada uno de los lados y una vez que tengamos estas piezas ya habiendo aplicado la sal vamos a separar un poco del ajo en polvo que tenemos y la pimienta negra y vamos a revolverlas también para poder sazonar aquí nuestras piezas de pollo nuestras pechugas de pollo habiendo primero colocado la sal recuerden que no lo hacemos junto porque así nos aseguramos que tiene una cantidad de sal justa con respecto al tamaño de la pieza y no nos queda demasiado salada o poco salada si revolviéramos con el resto de los ingredientes secos entonces de esta manera pues nos va a ayudar a que tengamos una mejor proporción mientras tanto vamos a llevar al asador la cebolla vamos a llevar aquí nuestros chilitos poblanos y a pesar de que no está descrito en la receta estoy llevando aquí unos nopalitos que vamos a utilizar como base también para el emplatado y que sin duda los pueden también ocupar porque le da un rico sabor también a este platillo mientras tanto mientras estamos asando ahí las cebollas y el chilito vamos a llevar a una olla la mantequilla vamos a dejar que la mantequilla se derrita y vamos a mezclar aquí nuestras piezas de ajo que tenemos aquí separadas aquí agregamos un poco el caldo de pollo recuerden tenemos los ingredientes descritos en nuestras recetas al principio de los videos y también en la descripción donde los pueden ir anotando y pueden ir ahí ayudándose para que sea mucho más fácil vamos acá también a agregar la papa en cubitos recuerden la papa va sin cáscara ya la teníamos precocida no la vamos a coser en este momento porque no nos ayudaría para el resto de los ingredientes coseríamos demasiado el resto de los ingredientes para poder coser la papa entonces aquí lo tenemos ya la papa precocida la vamos a agregar aquí y ya vamos aquí al asador tenemos aquí la cebolla los chilitos ahí estamos listos bien los vamos a tapar por unos instantes la humedad nos va a ayudar a que sea mucho más fácil retirar la piel del chile poblano vamos a cortar aquí también el chilito y vamos a sacar las semillas vamos a desvenarlo eso es ahí lo tenemos listo y esto es lo que vamos a llevar ya para nuestra salsa hacemos lo mismo con el resto de las piezas que tenemos aquí vamos a quitar la piel quitamos las semillas listo regresamos acá estas piezas y lo mismo vamos a hacer con la cebolla vamos a agregar un poco de cilantro vamos a agregar un poco de pasote reservamos también un poco de pasote que lo vamos a utilizar al final del proceso agregamos la leche agregamos orégano y vamos a terminar de integrar aquí los ingredientes básicamente todo está ya cocido nos va a ayudar ahorita con el apoyo de la leche que vaciamos al final para terminar de integrar los ingredientes pero básicamente pues ya todos estos son ingredientes que tenemos cocidos y estamos listos vamos a llevar acá a la licuadora para darle el toque final a nuestra salsita vamos a agregar sal al gusto vamos a moler en la licuadora y una vez que lo tengamos licuado podemos probar la salsa podemos probar el sabor de la salsa y también la textura si quedara demasiado espesa podemos agregar un poco más de leche vamos a irlo haciendo poco a poco para asegurarnos que no quede la salsa demasiado líquida y que sea mucho más complicado volverla a llevar a un estado un poquito más cremoso bien aquí vamos a hacer nuestras piezas de pollo nuestras pechugas de pollo las vamos a hacer rollito y me estoy apoyando acá de un hilo de algodón esto simplemente le va a dar vista al platillo si no lo tienen pueden agregar palillos si van a agregar palillos la única recomendación sería que previamente los hubieran sumergido en agua por al menos 10 minutos para que cuando los lleven al asador no se enciendan los palillos y se quemen aquí los los utilizamos con este hilo de algodón para darles esta vista y que nos dé un platillo un poco más vistoso más que levante más bonito la imagen bien pues vamos a ir preparando nuestro emplatado ahí están los nopalitos que habíamos preparado hace un momento que los utilizamos exclusivamente para el emplatado vamos a poner ahí el queso ricota que tenemos a un lado un poquito de los elotes que los vamos a utilizar también para decorar agregamos un poco de salsa por encima de los nopalitos para crear una base un tipo espejo de salsa poblana que preparamos y sobre de esta vamos a poner nuestros rollitos decoramos con un poquito más de salsa los elotes algunas hojitas de pasote y estamos súper listos para disfrutar de este platillo esperamos que les haya gustado esta receta no olviden darle suscribir aquí al vídeo para ver nuestros siguientes contenidos les agradecemos nos hayan acompañado y nos vemos para el próximo